Música Manejamos la promoción Manejamos Lo que venimos a la conferencia Tenemos que ir al gran de cuenta Y que maneja la promoción de César Verde Yo pensé que era Valencia Pero no es César Verde Lalo, ¿qué contiene? No sea el... Quiero ser este común Porque sabes que piña Lo mereces Y no me grabe concha tu madre Cerrado no es mierda, no me grabe No te estoy grabando No te estoy grabando No te estoy grabando Mira Tú mereces ser el César Verde Para los últimos años Uno Es ser mantenido un hijo Es un tipo Marijón Pero la puta madre Quiero Concha tu madre Ya que deja de grabar mierda El cumpleaños de Dani Con toda su familia Y con toda su familia En nuestro país Ahí está Ahí está Gracias Con todas las mujeres que vivan en Jesús, con el amor de Dios, con el amor de Dios, con el amor de Dios, con el amor de Dios. Víctor Plaza, Rápido Garburevich, Marco Soguero, Carlitos Gutiérrez, Víctor Garburevich. Gracias. 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 Gracias.